Música Están buenísimas Música El boliolos es simplemente, está hecho de harina, agua y levadura Levadura pero de la de pan, ¿sabes? Y nada más Música ¿A cómo son? La docena 7.20 Y el chocolate, el vaso a 2.50 ¿Qué te pongo? Yo un goter ¿Sí? ¿Y tú? Música 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 Música